A la Diputación Provincial de Castellón le interesa el trabajo y la eficacia y la calidad de los servicios y de las obras que se realizan y no las ideas de los empresarios que los prestan. Nos parece una mezquindad que Colomera haya encontrado a dos empresarios supuestamente vinculados al Partido Popular de entre los cientos de contratos que celebramos anualmente y lo que juzgue sean sus ideas y no el excepcional trabajo que vienen realizando la totalidad de empresarios para la Diputación Provincial y no nos importa si son de izquierdas, de derechas o de centro.